Iván Cervantes, dos vueltas para la conclusión, el tonito, el de Cambrils Iván que sigue en esa primera posición con su KTM, podría ser, en todo caso va a ser la décima victoria para KTM en el San Jordi, para la marca austriaca, incontestable el dominio de KTM, dos vueltas para la conclusión animando todo el mundo a Iván Cervantes, alentándole desde la grada y el tonito que está a punto de ganar la primera final de la temporada en el Mundial de Enturo y Tor, había sido segundo en las tres de Génova, segundo en la segunda y tercera de Vigo, segundo también aquí en la segunda de Barcelona y ahora va a firmar, o podría firmar si no ocurre nada, cogemos los dedos, su primera victoria de la temporada en una manga veremos si así ocurre porque ya lo dijimos de Vigo que seguro que aquí en Barcelona se iba a dejar la piel y lo está demostrando, la primera manga ha sido cuestión de fatalidad de haberse encontrado un doblado en la zona de piedras, en la segunda lo ha hecho bastante bien aunque se ha visto superado por Tali y ahora en la tercera a ver si le puede probar la victoria bueno pues en cualquier caso vamos a ver porque también está en juego la segunda plaza de este Enduro y Tor que va a ser, se lo va a llevar Tadius Blasuziak por primera vez en su carrera deportiva Iván Cervantes va a conseguir la victoria en esta tercera y última final, va a ser su primera victoria del año, aquí en Barcelona podemos pedirse con un buen sabor de boca el tonito, el de Cambrils y ahí está Iván Cervantes logrando la victoria, triunfo para Iván que se quita la espinita, subcampeón del mundo Iván Cervantes sí, sí, muy bien lo celebra de manera eufórica porque está muy contento, le ha costado mucho ganarle una manga a Taddy pero bueno lo ha conseguido y lógicamente pues expresa su alegría David Knight que finalmente va a poder ser tercero, va a sumar 10 puntitos con 35 por 37 de Tadius Blasuziak por tanto Tadius Blasuziak con 39 puntos se va a llevar el Enduro e Indoor de Barcelona en su undécima edición segundo va a ser David Knight con 35 puntos y la tercera posición que bueno la tenía Lyumren pero Lyumren finalmente ha acabado en quinto lugar, quinto lugar que otorga 6 puntos, se situaría con 22 pero Cervantes con 25 va a acabar en tercer lugar en este Enduro e Indoor de Barcelona y se va a subir al tercer cajón del podio al lado de Lyumren y de David Knight muy bien también Dani Givert ha conseguido nuevamente la cuarta plaza, un resultado excelente para el piloto de Sitges sí porque con 13 puntos y los 8 de esta cuarta plaza suma 21, con esos 21 puntos más los 42 que arrastraba con 63 va a quedar quinto en este Mundial de Enduro e Indoor por detrás de Graeme Jarvis y por delante de Mikaola toda la institución, con lo cual fantástico Dani Givert que bueno pues no va a poder ganar aquí en el San Jordi pero ha hecho un dignísimo papel sí, sí, increíble para un piloto privado, el piloto de Yamaha depende de un dealer de la marca y desde luego el resultado es espectacular y qué contento está Iván Cervantes, no es para menos, vean ahí la parroquia de KTM y sus peña animando al tonito, al piloto de Cambrils el saltarra corense que bueno pues ha tenido que ceder su corona a un hombre que ha sido mejor pero bueno va a traer el honor de haber dicho pues él y David Knight han sido los únicos que han podido ganar de este año una final a Tadius Blasdussiak, Iván Cervantes se ha impuesto con casi 5 segundos de ventaja sobre Blasdussiak el campeón del mundo que sólo ha podido ser segundo en esta manga David Knight tercero Givert cuarto, Jarvis quinto y Lyungren sexto ahora acabado finalmente octavo y Urol Mena lamentablemente pues sólo ha podido ser décimo cuarto y ahí está Tadius Blasdussiak con cuatro puntos campeón por primera vez en su historia del Enduro Indoor de Barcelona por delante de David Knight que esta vez sólo va a poder ser segundo y no va a poder alcanzar los cuatro títulos que tenía Juha Salminen en este campeonato Blasdussiak campeón del mundo, ya lo fue en Vigo, 174 puntos se ha impuesto con 59 de ventaja Iván Cervantes que gracias a esta victoria en la última manga que va a ser su campeón por delante de Joaquin Lundgren con 95 va a ser tercero Jarvis cuarto, Giver quinto, ahora sexto, Knight séptimo gracias a los puntos sumados aquí en Barcelona y los que obtuvo con una Kawasaki en la primera prueba disputada en la primera final en Sheffield donde se disputó este Enduro Indoor en su primera prueba después en Sheffield se pasó por Génova, se estuvo también en Vigo y bueno Tadius Blasdussiak campeón del mundo, un piloto formado prácticamente, aunque en polaco de nacimiento, catalán, español de adopción Sí, sí, un piloto que se ha formado en nuestras tierras cuando practicaba trial, prácticamente todo su entrenamiento se hacía en España y bueno, habla catalán, habla español y polaco Es casi, casi, casi uno de los nuestros Bueno, pues Tadius Blasdussiak, que ya era campeón del mundo en Vigo ahí lo ha celebrado en Barcelona con el público de San Jordi y con toda su gente bueno, no ha podido hacer, digamos, pleno, 12 de 12, pero ha hecho 10 de 12 10 primeros puestos y 2 segundos puestos, no está nada mal Realmente espectacular el dominio Abrumador, eh, el dominio El dominio, increíble y desde luego que, bueno, es un especialista 100% indoor y en pruebas extremas y ha demostrado un dominio que solo se ha podido haber superado por dos monstruos como son David Knight y Iván Cervantes en esta última partida Bueno, recordemos que Tadius Blasdussiak fue quinto en la novena edición del Enduro en Tour de Barcelona en 2007 fue segundo el pasado año y este año conseguido en su tercera participación la primera posición Bueno, evidentemente Tadius Blasdussiak, que, bueno, tiene una edad idónea El ploto de Cracovia nació el 26 de abril del 83, cumplirá, pues, 27 años en abril y, bueno, ha llegado aquí demostrando que no se es campeón del Enduro Cross de Estados Unidos por casualidad y lo ha demostrado en Europa ganando el campeonato del mundo de Enduro Indoor Así es, ¿no? Tadius tiene una base increíble como es el trial, se ha adaptado muy, muy bien Al principio le costaban mucho los giros y las partes más de técnica de Enduro o de cross pero ahora tiene ritmo, gira tan rápido como los mejores y, aparte, pasan los obstáculos complicados, una velocidad y, sobre todo, con una seguridad impresionante Bueno, pues, no sé si podrá alcanzar los cuatro títulos de Salminen o los tres de Knight o los dos de Cervantes, pero, bueno, los dos de Cervantes veremos el próximo año, en 2011, qué ocurre También nos gustaría destacar la actuación de David Knight, eh, tras un año de altibajos con varios cambios de marca, reaparece con KTM y vuelve a ganar una manga y se pone segundo en la carrera del Mundial Indoor Increíble para el de la isla de Man Bueno, pues ahí ven, aficionados de Polonia, con esas bufandas, con Polska Blazuziak, Tadi, Iván Cervantes, que va a ser tercero en este Enduro de Barcelona Bueno, un hombre que ya sabe lo que es ganarlo en dos ocasiones Iván Cervantes, que, bueno, pues lo ganó en la séptima edición, en 2005 Lo ganó también el pasado, en 2008 Y, bueno, pues ahí está David Knight, que esta vez sólo ha podido ser segundo clasificado David Knight, que, bueno, pues evidentemente hay que explicar que, bueno, pues ha tenido ahí tres victorias y que esta vez sólo ha podido ser segundo Y Tadius Blasuziak, que va a inscribir su nombre por primera vez en esta competición Por tanto, Tadius Blasuziak, dignísimo ganador del Enduro Indoor de Barcelona Blanqueado por Iván Cervantes a su derecha, a la izquierda de sus pantallas Y a su izquierda, a la derecha de sus pantallas por David Knight Que ahora recibe la Copa como segundo clasificado Y lo que tú decías, tiene mucho mérito porque empezó con BMW No le fue bien, sólo sumó 45 puntos en el Mundial de Enduro al aire libre Que cambió a una Kawasaki tras romper con la marca alemana Y no entenderse tampoco con Johas Alminen, no hubo equipo Y, bueno, pues con KTM, ahora ha vuelto a sus orígenes A las victorias que tuvo aquí en Barcelona con KTM Y Tadius Blasuziak, que, bueno, le da a KTM la décima victoria en el San Jordi Diez de once victorias para KTM aquí en el San Jordi Cuatro con Johas Alminen, dos con David Knight, dos con Cervantes Una con Nani Roma y ahora una con Tadius Blasuziak Sí, sí, la marca austriaca domina en el outdoor y también en el de Vindo Lo que nos da para la muestra de la calidad del producto de las motos naranja Bueno, pues con esta imagen nos vamos a ir poniendo el punto final Recuerden que la próxima Citer con el Enduro será en abril, en Valverde del Camino El 10 y el 11 de abril, el Gran Premio de España, que iniciará el Mundial de Enduro al Aire Libre Aquí lo vamos a dejar agradeciendo los comentarios de Albert Guerrero, ex seleccionador español de Enduro Albert, gracias y hasta la próxima, un placer estar compartiendo el micrófono contigo Igualmente, muchísimas gracias Y a todos ustedes también, gracias por su atención Les dejamos con esta imagen, con el espumoso, con el cava que lanzan los protagonistas desde el podio Para celebrar los honores de la victoria Y les dejamos con las mejores imágenes, agradeciendo su atención, saludos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!